Hola amigos, en estos días la fuerza de la luna creciente nos va a impregnar de un fuerte magnetismo, va a potenciar nuestras relaciones con el entorno, pero además contamos con los aspectos favorables de varios planetas que nos van a ayudar a concretar las metas en nuestro trabajo. Notaremos cómo se potencia nuestro sexto sentido, la intuición. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, entráis en una semana de grandes retos. Aunque estos días os centraréis más en la familia, pues estos os van a exigir vuestra dedicación. Aunque por otro lado los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio os van a ayudar a enfatizar más con los que os rodean, evitando los pequeños disgustos de cada día, ya que un tránsito de Urano y Plutó por vuestra casa décima os traéis esas pequeñas complicaciones. A nivel sentimental, en cambio, la situación se va a ver más favorecida, pues en vuestro interior vais a notar como una fuerte pasión os lleva a sentiros mejor. La pareja va a ser vuestro mejor apoyo. A nivel económico, un golpe de suerte os va a traer la estabilidad en este sentido. Lo que sí debéis tener precaución es a la hora de iniciar un viaje, pues podéis sufrir algún percance. Si no estáis atentos a la carretera, cuidad un poco vuestra salud, sobre todo aquello que realicéis fuertes ejercicios físicos. Vuestras articulaciones se pueden resentir. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, en estos días van a venir marcados por unos tránsitos planetarios que os van a llevar a sentiros un poco irascibles al afectar a vuestro carácter. Provocarán luchas con vuestro entorno. El tránsito de Saturno por vuestra casa décima va a avivar las luchas dentro de vuestro entorno laboral. Así que debéis intentar ser más flexibles a la hora de hacer comentarios, para que nadie se sienta aludido. A nivel laboral, en cambio, se avecinan fuertes cambios que van a resultar muy favorables, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo, pues tendréis gratas noticias en estos días, aunque a muchos de vosotros os obligue y lleve a cualquier otra ciudad. A nivel económico, aunque debéis actuar con cierta cautela, no gastar demasiado, pero en general el dinero no os va a faltar. A nivel de salud, cuidaros un poquito más. Sobre todo, cuidado a la hora de tener accidentes domésticos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana marcada por circunstancias muy diferenciadas. Por un lado va a estar marcada esa tendencia que tenéis en vuestro carácter. El gemelio que va a querer marcar vuestro destino y os pone a veces en serios apretos, aunque esta situación se va a ver suavizada por los buenos aspectos que vais a recibir de varios planetas del destino de Leo, que os van a ayudar a destacar en el ámbito laboral. Eso sí, quedarse un poquito por vuestra intuición. Bueno, pues no todos los ofrecimientos que os hagan van a ser tan leales como pensáis. Si tenéis que firmar algún contrato, leeros la letra pequeña. A nivel sentimental, venos desde Leo va a favorecer sobre todo la unión de nuevas parejas, aunque los que estéis acompañados deberéis tener cuidado con los celos, pues pueden hacer mella en vosotros. A nivel de salud, centréis en una etapa de mejoría. Aquellos que estéis saliendo de una operación o enfermedad. A nivel económico, la suerte os va a acompañar. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes y favorables influxos planetarios que recibiréis en estos días de una fuerte conjunción en vuestra casa segunda, os van a ayudar a que vuestra economía se fortalezca. Pero a la vez, os va a hacer que a nivel laboral os van a llegar nuevas oportunidades y nuevos proyectos. Estos se van a ver muy favorecidos, sobre todo aquellos que estén a la espera de su primer contrato laboral. Para aquellos que ya se encuentran trabajando, notarán como una gran creatividad les inunda. Buen momento para aquellos que se dediquen a las artes o a la escritura. En el amor, momentos que os van a ser muy agradables, que os va a tocar vivir con amigos o en compañía de vuestra familia, pero también en las relaciones de pareja. Para aquellos que estéis solos, alguien va a aparecer en estos días, que os va a dejar y hacer, dejar la soltería. Como os dije, vuestra economía va a recibir un fuerte impulso, la suerte os va a acompañar. En salud, os vais a notar como cargados de una fuerte energía, que va a alejar de vosotros las enfermedades. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del sol os convierte en el signo estrella por excelencia. Además, vais a ser uno de los más afortunados y brillantes, sobre todo para llevar a cabo todo aquello que os ilusiona. Nuevas oportunidades van a aparecer en vuestro horizonte. Serán unos días donde podéis llevar a cabo todos esos proyectos que tenéis estancados. A nivel sentimental, los fuertes influcos que recibiréis de Venus afianzan vuestras relaciones. En el amor, entráis en una etapa donde desaparecen los malentendidos. Por fin entra la paz. Si tenéis algún sueño, algún capricho que queráis que se haga realidad, lo conseguiréis. Mostraréis determinación en todo aquello que deseáis, sobre todo en un futuro. A nivel de salud, cuidar de vuestra dieta os va a hacer sentir mejor y más fuertes. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana va a resultar para vosotros un poco controvertida. Pues por un lado os apetecerá descansar y proporcionar a vuestra mente, también se va a ver invadida por un millón de ideas o proyectos que llevar a cabo. Sería muy importante que intentes reflexionar sobre todo aquello que quieres conseguir. Además, el tránsito mercurio por vuestro signo os va a ayudar a nivel intelectual. Notaréis como os encontráis más abiertos, sobre todo a nivel mental. Con una fuerte lucidez, ello os va a llevar a mostraros más comunicativos con el entorno. Y hará que tanto el trabajo como las amistades se conviertan en vuestro punto de referencia, aumentando vuestro círculo. Además, en salud, debéis intentar eso si relajaros por la ansiedad puede hacer presa de vosotros. El amor contáis con la protección de Venus que os va a ayudar en las relaciones de amistad, pero también en las de pareja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, en estos días los fuertes influcos que recibiréis de varios planetas, desde el signo de ellos, entre ellos Venus, os van a ayudar a que el equilibrio se vuelva a instalar en vuestra vida. Aunque todavía os toque luchar un poquito por conseguir cierta seguridad a nivel laboral, pues necesitéis realizar ciertos cambios. Y esa inseguridad que sentís no os lo permite. Pero poco a poco notaréis como la fuerza interior que os invade os lleva a lograr vuestras metas. A nivel sentimental, lo mejor os sucederá a nivel de las amistades, pues os van a servir de apoyo y os van a ayudar a recobrar esa estabilidad que tanto os gusta. A nivel de trabajo, esos cambios bruscos de tu estado de ánimo van a repercutir en una menor atención y quizás falta de interés hacia éste. Será hacia mediados de semana cuando la situación comienza a estabilizarse y te va a hacer sentir mucho mejor. Surgiendo nuevas oportunidades a tu alrededor, a nivel de salud, te deberías de realizar un poquito más de ejercicio físico. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los buenos aspectos que recibeis de varios planetas desde el signo de Carte harán que os encontréis pletóricos y os va a influir de forma muy positiva. Os encontraréis con ganas de afrontar esos cambios que están surgiendo a vuestro alrededor y que sobre todo afectan a vuestra vida. Aunque en este sentido debéis ser un poquito más positivos. Un cambio que va a llegar, tanto puede tener que ver con vuestra vida laboral como a nivel personal, pero allá hará que la suerte se instale en vuestra vida. Notaréis como también afecta a la economía de forma muy positiva. A nivel sentimental, en cambio, la situación se estabiliza. Veréis como poco a poco las relaciones se hacen más firmes y sobre todo la felicidad entre vosotros. Además, la pareja se va a convertir en vuestro mejor consejero y va a saber indicaros el camino. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes influjos de Marte harán que durante estos días la situación resulte más positiva para vosotros. Lotaréis a nivel del trabajo. Os sentiréis que todo lo que os reostea deja de causaros insabores. Va a beneficiar sobre todo los que trabajéis en sociedad con otros. Sabréis sacar lo mejor de esos nuevos proyectos que tenéis en mente. A nivel sentimental, los buenos aspectos que os envía Venus os abrirá hacia nuevas ilusiones. Momento muy importante para aquellos que estéis a la espera de encontrar vuestra media naranja. Además, va a favorecer las reuniones con amigos. A nivel de salud, a veces somatizáis mucho los temores, por lo cual os aconsejo que intentéis ser los más positivos posibles. Intentar captar las buenas energías del sol y de la naturaleza, pues ellas os van a ayudar a encontraros mejor en todos los sentidos de vuestra vida. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entréis en una semana marcada por una serie de circunstancias adversas que fomentarán que os enteréis un poquito en vosotros mismos. Ello viene influenciado por el tránsito de Saturno y Urano por vuestro signo. Aunque en un principio notéis ciertas connotaciones negativas por esta situación, ello no va a ser un obstáculo, sino todo lo contrario, pues va a ser como un incentivo muy importante para luchar contra todo y reconocer de dónde vienen todos los enredos que te amenazan. Mucho de ellos debido a la envidia. A nivel laboral comenzaréis a recibir los frutos por el esfuerzo que habéis realizado anteriormente. Debes centraros más en hacer nuevos proyectos de cara al futuro. A nivel sentimental, estos días os centraréis también en la familia, convirtiéndose estos en vuestra mejor compañía. A nivel de salud, cuidaros un poco, sobre todo la zona de la garganta, pues va a ser donde tengas más debilidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, unas contraposiciones planetarias con tu signo harán que tu vida se vuelva un poquito al revés. Pues tendréis que resolver algunas situaciones en tu trabajo que, aunque son ajenas a ti, te van a traer un poco de cabeza, pudiendo crearte preocupaciones que te van a abatir un poco. Por ello, si tienes que tomar alguna decisión que afecte a este, déjalo para más adelante. A nivel sentimental, la comunicación con la pareja también va a ser objeto de pequeñas diferencias. En muchos casos, debido a que tú no te sientes en tu mejor momento. Pero en cambio, ella se va a convertir en tu mejor apoyo y te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. En cambio, a nivel económico, la situación comienza a mejorar. Os va a beneficiar haciendo que os sintáis más tranquilos. En salud, cuidaros un poco, sobre todo el estómago. Os viene bien un cambio en la alimentación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter os van a abrir ante nuevas e importantes oportunidades. Vais a sentir más creativos. Además, contáis con los buenos influjos de Marte. Ellos van a dar una fuerza y una gran energía. Os sentiréis más vitales y con ganas de luchar por vuestros ideales. El tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta os va a ayudar a nivel laboral. Además, va a alejar de vosotros esas situaciones que os traían cierta inestabilidad. A nivel laboral, debéis guiaros un poquito por la intuición, pues será la única forma que evitéis desavenencias con la gente que os rodea. Si estáis pensando en un cambio de casa, procurar que su ubicación sea lo más tranquila posible. Sobre todo para que goce de un buen Fesú, pues sois muy sensibles y cualquier cosa que rompa la energía os perjudica. Sobre todo en salud. Bueno, felicidades a todos los Leo y suerte para todos en general.